Pudimos hacer algo, pero no hubo voluntad para hacerlo. ¿Por qué? Bueno, hemos sido, para nadie es un secreto, muy serviles a otros países, potencias, especialmente esas potencias que también son grandes responsables de lo que ha pasado en Haití y que responden también, a los cuales responden estos organismos que justamente ayer la misma ONU estuvo hablando de que la crisis de Haití corresponde a Haití y se debe resolver en Haití. Sí, ahora sí es interesante que se resuelva en Haití, ahora, pero en un Haití que próximamente nos enviará avalanchas de haitianos hacia la República Dominicana, programadas o no, pero que cómo la vamos a detener nosotros. La misma ONU que habla de este corredor humanitario, que es la puerta para abrir los campos de refugiados que incluso al doctor Balaguer le costaron dos años de gobierno. Bueno, la misma ONU que está tratando desde hace mucho tiempo que se firme el acuerdo de pre-checking, que se puede observar, no es que está mal en su totalidad, pero que el anexo de ese acuerdo de pre-checking justamente habla de los refugiados de la República Dominicana. Ah, es el marco del acuerdo. Claro, entonces, desde hace mucho tiempo, no es desde ahora que se está hablando de refugiados, que la ONU está hablando de refugiados. Nosotros tenemos años escuchando a la ONU, la ruta migratoria, por ejemplo, nosotros... Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN, activen la campanita de notificaciones. Señores, hemos llegado a 164 mil suscriptores, vamos a llevar eso a 170 para seguir dando contenido, pero suscríbanse, tenemos 29 millones de visitas, síganos en todas las redes sociales como Visión RDN. Señores, hoy tenemos una joven muy profesional, aspirante por la circuncrición número uno del Distrito Nacional, por la Fuerza Nacional Progresista, un partido que en realidad siempre ha sido coherente con diversos temas y se ha mantenido en el tiempo. Hablamos de la amiga Priyanka Rodríguez, ¿cómo está? Feliz, feliz de estar aquí en este espacio. Cuando te escuchaba hablar de 164 mil suscriptores, yo pensaba, bueno, en algún momento yo quisiera tener por lo menos la mitad de esos suscriptores. Pues, feliz de estar en este espacio, es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir contigo y felicitarte por la buena comunicación y el alcance que has tenido. Eso demuestra que la buena comunicación, la buena comunicación siempre va a tener demandas aún en medio de tantas cosas que vivimos en el periodismo y la comunicación de hoy en día. Así que muchísimas felicidades. No, y quiero agregar algo, mira, es lo que tú dices, yo te voy a poner un ejemplo, eso nada más sucede en estos países del Caribe, pero un ejemplo cuando tú ves BBC de Londres tiene millones de views con contenido, el canal de RT tiene millones de views, el Washington Post, o sea, la calidad se impone, la calidad se impone. Mira, sucede un problema muy grave, vamos a decir que grave, porque hay muchos que le han dado compañio tibio por este problema grave, el problema de Haití. La gente entiende porque estamos en una sola isla, que nos divide una frontera, que somos dos países en una isla, ya nos deja hasta ahí el tema de Haití. Y el tema de Haití es más amplio y es motivo de preocupación. Yo quiero tu apreciación acerca de ese tema. Durante décadas, justamente, como tú mencionaste, se le ha pasado paño tibio, como dijiste, al tema justamente, desde el mismo Estado, desde las mismas autoridades. Y se le ha pasado paño tibio porque justamente la problemática es mucho más grave de lo que se ve y mucho más grave de lo que se piensa. No podemos hablar de un problema de inmigración, estamos hablando de un problema de ocupación, pero ocupación con desplazamiento del dominicano hacia el exterior. Cuando nosotros hablamos de Haití, tenemos que referirnos a una problemática internacional. No es una problemática simplemente de Haití, simplemente de República Dominicana, es una problemática que afecta a la región en general y que en su momento, si no se toman las medidas correspondientes, entonces va a afectar ya incluso grandes potencias. Que de hecho, creo que esa es una de las razones por las que se han mantenido alejados, porque prefieren que la carga, como han estado auspiciando durante mucho tiempo, caiga sobre la República Dominicana para desentenderse de un problema que la mayoría de ellos crearon también. Y me quiero remontar justamente al año 49, cuando las Naciones Unidas, las Naciones Unidas, que hoy justamente nos hablan las Naciones Unidas, de que nosotros no podemos deportar, pero resulta que el presidente Biden habló de que están creando todo un frente para evitar posibles oleadas de inmigrantes haitianos hacia su país. Y nosotros que somos un país pequeñito en una isla, con una economía que ahora mismo está desbordada, en crisis, pues nosotros sí podríamos recibirlos. La misma ONU justamente que pretende que nosotros hagamos un puente humanitario, de ayuda humanitaria con Haití, cuando ellos estuvieron tantos años en Haití y dejaron Haití justamente peor que lo que estaba cuando llegaron. Para el año 49, cuando la ONU emite su informe con respecto a Haití, habla de un país inviable. Estamos hablando del año 49, cuántas décadas han pasado a raíz de ahí. Y yo me pregunto, ¿por qué sabiendas de que en ese momento era un país inviable, no se hicieron las gestiones correspondientes para tratar de que Haití fuera un país fructífero en las próximas décadas? En el año, ya para el año 2000, el Parlamento Europeo, cuando ofreció su informe justamente con respecto a Haití, también trazaba una estrategia muy interesante, de hecho. Porque hablaban de que había que fomentar el desplazamiento de dominicanos, familias completas sin retorno hacia el exterior, y de haitianos, familias completas sin retorno hacia República Dominicana. Entonces, ahí nosotros podemos ver que la problemática no nació ayer, no nació con el genocidio del exinto presidente Juvenil Moïse. No sucedió a raíz de que las bandas tuvieron el control de Haití, que casi siempre ha sido así, justamente. No sucedió a raíz de la deportación de Gifili, que casualmente, casualmente, en medio de esta crisis, Estados Unidos deporta a Gifili, que había sido extraditado por lavado de activos, por narcotráfico, con todo su equipo, y casualmente es deportado en este momento. No sé si como un salvador, el que se está autoproclamando que va a ser el líder ahora de Haití. Entonces, es una problemática internacional que no se ha tratado con la responsabilidad de vida, y que, dicho sea de paso, ha contado con el apoyo de muchos dominicanos, incluyendo autoridades que han sido responsables de lo que hoy nosotros estamos viviendo como país. Porque eso se pudo detener en un momento. Hoy nosotros tenemos el sistema colapsado, el sistema de salud colapsado, nosotros tenemos los servicios públicos colapsados, tenemos la educación pública prácticamente colapsada, las calles, las aceras, el trabajo informar colapsado, porque ya se ha desplazado totalmente al dominicano del trabajo informar en la agricultura, señores. Más del 90% de los trabajos en la parte de la agricultura ahora, en los campos, en otras provincias del país, son haitianos. Entonces, cuando nosotros vemos eso, yo me pregunto, ¿no pudimos hacer algo para evitarlo? Claro que pudimos hacer algo, pero no hubo voluntad para hacerlo. ¿Por qué? Bueno, hemos sido, para nadie es un secreto, muy serviles a otros países, potencias, especialmente esas potencias que también son grandes responsables de lo que ha pasado en Haití, y que responden también, a los cuales responden estos organismos que justamente ayer la misma ONU estuvo hablando de que la crisis de Haití corresponde a Haití y se debe resolver en Haití. Sí, ahora sí es interesante que se resuelva en Haití, ahora. Pero en un Haití que próximamente nos enviará avalanchas de haitianos hacia la República Dominicana, programadas o no, pero que cómo la vamos a detener nosotros. La misma ONU que habla de este corredor humanitario, que es la puerta para abrir los campos de refugiados, que incluso al doctor Balaguer le costaron dos años de gobierno. La misma ONU que está tratando desde hace mucho tiempo que se firme el acuerdo de pre-checking, que se puede observar, no es que está mal en su totalidad, pero que el anexo de ese acuerdo de pre-checking justamente habla de los refugiados en República Dominicana. Ah, ese es el marco del acuerdo. Claro, entonces, desde hace mucho tiempo, no es desde ahora que se está hablando de refugiados, que la ONU está hablando de refugiados. Nosotros tenemos años escuchando a la ONU, la ruta migratoria, por ejemplo, nosotros no necesitamos ninguna ruta migratoria en República Dominicana. Señores, aquí hay zonas como Juan López, en el sur de este país, que la gente camina descalzo porque no tiene zapatos, no conoce lo que es zapatos, a menos que vayan a hacer una labor social. Yo fui a una zona de este país que la gente salió corriendo cuando le enseñamos el hielo. No me lo dijeron, yo lo viví. O sea, y nosotros estamos pensando en abrir fronteras, porque es a lo que muchos abogan. Cuando nosotros tenemos aquí cerca, en Santo Domingo Este, zonas donde los niños están descalzos y sin ropa, que viven 3, 4, 5, 8, 10 personas en 2 o 3 metros en tierra, realmente nosotros estamos preparados ni siquiera para recibir un porcentaje porque nuestros problemas básicos como nación, nosotros no los tenemos resueltos. Nosotros tenemos una economía ahora desbordada, una economía en crisis realmente, a pesar de los índices tan positivos que usualmente surgen en muchos medios. No sé cómo lo hacen. Yo felicito a todo aquel que es capaz de hacer esto y hacer que otros lo crean también. Nosotros tenemos una situación que debemos tratar con responsabilidad y es bueno hacer un llamado, sobre todo, porque esto no es un momento de políticos, esto no es un momento del gobierno, esto no es un momento de abinader, esto no es un momento de inmigración, esto no es un momento de interior y policía, ni del MIREX, esto es un momento de todos los dominicanos. Señores, nosotros estamos viviendo una situación con respecto a Haití que no importa el gobierno que esté, no importa las medidas que se tomen, si República Dominicana no se une para apoyar medidas importantes en favor de nuestra patria, vamos a colapsar como nación. Por más lindo que nos los vendan, que somos un país que estamos desarrollándonos, que el turismo está en su mejor momento, incluso el turismo va a colapsar si nosotros no tomamos las medidas correspondientes. Entonces, esto es un momento de unidad nacional. Nosotros necesitamos unirnos como nación, necesitamos apoyar las medidas, sin importar que sean drásticas, en favor de la nación, para evitar que nosotros tengamos un colapso mayor que el que ya tenemos. Pero es un momento de unidad. Olvídese de partidos, olvídese de colores, olvídese de políticos y funcionarios. Esto es un momento en que todos debemos unirnos y ese debe ser el mensaje, que le debemos enviar no solamente a Haití, sino a la ONU, a Estados Unidos, a Canadá, a Francia, a España, a todas esas potencias que hoy en día nosotros las tenemos encima y que nos va a costar mucho porque lo que se juega es nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional, nuestro país en general. Mira, yo quiero preguntarte algo, ahora que tú tocas el tema de la ONU, se han planteado algunas agendas foráneas que no son muy buenas para la República Dominicana, se ha señalado mucho, incluso en las redes sociales, de la Agenda 2030, ¿tú tienes algún conocimiento de eso? Bueno, la Agenda 2030 nos la vendió el globalismo al inicio, quizás antes del año 2000, aunque se fue desarrollando mucho más adelante y debo decir que han ganado mucho espacio en nuestros países. Y parte de esa agenda, que te la venden muy bonita, te presentan unos puntos estratégicos interesantísimos, pero lo que no te dicen es cómo se desarrollan esos puntos. Y parte de esa agenda es justamente esto que nos está pasando y que está pasando hoy en día en Europa con la inmigración descontrolada, pero bien ejecutada y bien estratégica. ¿Qué sucede con este globalismo que fracasó? Este globalismo que nos vendieron fracasó porque ha destruido nuestros países y nosotros podemos verlos incluso con grandes países que hoy en día están al borde del colapso en materia general. Es la diputación. Gracias. Porque en realidad nosotros necesitamos legisladores preparados, pero legisladores también que sepan este tipo de temas, de las agendas, de todos los foráneos que caen, lo toman del derecho internacional y lo clavan aquí por el derecho comparado. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo creo que tú me hables de tu propuesta legislativa ahora. Ya que te agarré los temas cotidianos, porque queríamos una introducción, pero háblame de la propuesta legislativa. Mira, hablarte de mi propuesta legislativa completa tomaría yo no sé cuántos programas. Pero tú la puedes sintetizar. Sí, claro, porque tenemos 58 puntos de agenda entre proyectos de leyes, proyectos de modificación de leyes, resoluciones, seguimiento, etc. Te puedo mencionar algunos puntos principales, entre ellos, porque estábamos hablando de eso ahora mismo, nosotros tenemos como agenda de partido, no exclusivamente mía, un ministerio de familia. Un ministerio de familia que abogue realmente por el bienestar social de los dominicanos y las familias dominicanas, pero no un ministerio más. Estamos hablando de un ministerio que tenga por debajo al ministerio de la mujer como dirección, al ministerio de la juventud como dirección, que también podríamos incluir al ministerio de la vivienda, porque también tiene que ver con familia. Tendríamos ahí al Consejo Nacional de Discapacidad, el CONADIS, al Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, que es el CONANI, al Consejo Nacional de las Personas Envejecientes, el CONAPE, y al INAIPI. ¿Por qué? Porque todas estas organizaciones tienen que ver y tienen que desarrollarse en el ámbito de la niñez, la adolescencia y la familia. Si tú te fijas, no digo ni hombre ni mujer, familia, familia. No lo sectoriza. Claro. Entonces, otros de los puntos principales que nosotros tenemos en agenda, por ejemplo, hemos hablado de una reforma fiscal. Aquí se ha hablado mucho de reforma fiscal. Y la reforma fiscal va a ser inevitable. Sí. ¿Qué sucede en este país? Que usualmente cuando se habla de reforma fiscal, nosotros decimos, nos van a cargar más de impuestos. Y efectivamente, estuvimos hablando hace poco de que la última reforma fiscal real se hizo en los 90 y algo, y los demás fueron parches, como le llama el señor Pellegrini. Parches fiscales. Parches. Entonces, esos parches fiscales cargaron más, específicamente a una clase, y es la clase media, que es la que va más cargada con impuestos en la República Dominicana. ¿Cuáles puntos específicos nosotros tenemos allí? Por ejemplo, nosotros pagamos ahora mismo la tasa más alta de impuestos en Internet, no solamente de la región, sino del mundo, un 30%. Nuestra propuesta es un Internet a tasa cero, porque es un bien común, no es un lujo. Ya el Internet no es un lujo, es un bien común. Con eso tú haces todo. Trabajas, te organizas, en fin. Entonces, o en su defecto, en su defecto, que fuera un 1, 2 o 3%, porque sabemos que parte de ese impuesto va al Indotel. Entonces, nosotros sabemos que hay organizaciones que sí necesitan fondos, pero un impuesto no es necesario que paguemos un impuesto tan alto. Otra de las cosas que nosotros queremos con una reforma fiscal es, hemos siempre estado de acuerdo con la libertad de empresa, pero también estamos de acuerdo con la libertad de competencia, que no se lleva a cabo en el país, porque un breve monopolio que existe en el país le exige a un joven emprendedor que tú tienes que vender como ellos quieren o simplemente te destruyen. Y eso no lo digo yo, eso es el testimonio de cientos de jóvenes dominicanos, de hombres y mujeres dominicanas que quieren avanzar y no pueden. Nosotros también trabajamos con la parte del anticipo. Una micro, pequeña y mediana empresa no es verdad que te puede pagar un anticipo como la puede pagar una gran empresa. No es imposible. No es verdad. Y por eso, la mayoría de las MIPIMES quiebran, porque no tienen cómo sustentar todos los impuestos que tienen que pagar. Otro de los puntos también justamente que nosotros tenemos es los impuestos en los pasajes aéreos. Nosotros pagamos los impuestos, uno de los impuestos más caros en toda la región con respecto al pasaje aéreo. República Dominicana. Entonces, eso es algo que también se puede regular. Y para no abundar tanto en esto, quiero irme al sector salud, que es un sector muy importante y que está colapsando totalmente en la República Dominicana. En el sector salud, por ejemplo, nosotros tenemos una situación crítica con los pacientes, con la mayoría de los pacientes, independientemente de que tengan seguros médicos o no, que eso tendría que ir a una reforma de la seguridad social también, que es una de nuestras propuestas. Aquí hay muchísimos pacientes que teniendo un seguro médico privado no pueden adquirir servicios de salud. Y me voy a ir simple, a salud mental. una de las áreas más olvidadas en el ámbito salud. Totalmente. Estamos hablando de que solo el 0.39% del presupuesto de salud va a salud mental. Y nosotros tenemos una epidemia de salud mental en la República Dominicana. Muy grande. Que no se quiere tratar. Se han hecho muchos acuerdos internacionales para darle auge a supuestos programas importantes, pero no es cierto. Nosotros somos, estamos solo por encima de Bolivia en las Américas, en inversión en salud pública, solo por encima de Bolivia. Entonces, nosotros necesitamos comenzar a trabajar con la salud mental en el país. Nosotros necesitamos a trabajar, necesitamos comenzar a trabajar con investigación. Las enfermedades catastróficas y las enfermedades raras se han disparado en los últimos años en República Dominicana. Y parece que a nadie le importa lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear políticas públicas si nosotros no investigamos por qué tenemos esa reincidencia de enfermedades raras, perdón, y enfermedades catastróficas que están aumentando y no pasa absolutamente nada? Otro proyecto que tenemos en el área de salud es el proyecto de ley de tamizaje neonatal. ¿Por qué es importante? Ahora mismo, aquí se realiza solo dos laboratorios, si no me equivoco, realizan esta prueba. Y esta prueba permite que a un niño nacido en los primeros 30 días se le realice y esta prueba permite identificar qué posibles enfermedades puede desarrollar durante su vida ese individuo. Muy importante. Entonces, tú podrías, como Estado, prepararte a futuro, a mediano y largo plazo para tú saber qué tú vas a necesitar en materia de salud para tus ciudadanos, para tu pueblo, para tu país. Y además, puedes también organizarte en materia de qué voy a necesitar en medicamentos, qué centros voy a necesitar, qué centros de salud, qué necesito traer quizás de otros países, cuántos profesionales de la medicina, por ejemplo, yo necesito. Y yo sé que el tiempo es muy corto en televisión para cerrar con esta parte de salud mental, abogar por las unidades y hospitales de atención en psiquiatría infantil. aquí tenemos un hospital en Santo Domingo que trabaja psiquiatría infantil y está colapsado porque no puede más. Y nosotros necesitamos darle atenciones a todas las familias y los niños, los ciudadanos afectados que lo necesiten. Solo tengo que decirte brillante, de verdad que sí, esperamos que tenga éxito porque necesitamos diputados y diputadas con mucha preparación en esa Cámara de Diputados que son las, es el primer poder del Estado que crea la ley porque de verdad que necesitamos gente preparada y está preparada, ¿verdad? Cuenta con nosotros. Muchísimas gracias, Azari. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la boleta? Nosotros estamos en la casilla 22, Fuerza Nacional Progresista. Ok, voten 22, Fuerza Nacional Progresista. Miren ahí su diputada. Vamos a una pausa. Muchísimas gracias. Claro, vamos a una pausa y regresamos.